¡Suscríbete al canal! Conseguimos un librito, conseguimos los mapas de la zona, toda una fiesta hecha y derecha. La historia es que tenemos aquí abajo a Otkan y aquí parece que está el escondrijo. Vamos primero a mejorar nuestras habilidades, que además completamos un montón de objetivos secundarios en el anterior objetivo, así que el objetivo no estaba... O sea, el escondrijo no era aquí. Estaba casi seguro de que era aquí. A ver, ¿un muro escondido? ¡Coño! ¡Qué mal! Eso de que hay un muro escondido, o sea, un muro que lo oculta. Así me lía la perra. En fin, a ver qué tenemos que hacer. Coger habilidades. Al salir de la invisibilidad, la capacidad de recuperación rápida te permite recuperar la mitad del ámbar consumido. Eso me gusta mucho, pero no estoy del todo seguro de querer mejorarme toda la invisibilidad. Esto no me termina porque a fin de cuentas... El tiempo que dispones para parar un ataque es mayor. No espero estar mucho tiempo en combate, y eso ya lo sabemos. Clonación. Sujetar, esconderse. Hombre, el de sujetar puede ir de coña. Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo lo estarían agarrando. Visión de ámbar. Con la visión de ámbar te resulta más fácil identificar objetos de recolección. Dura el doble. Estoy pensando también en el cálculo de puntos que tenemos. Que tenemos 200 puntos, que son bastantes, pero no son infinitos. Poder llevar algún frasquico más de ámbar sería genial. El problema es que antes tenemos que pasar por bastantes cosas. Asesinato, pues entonces me parece que voy a ir a por los asesinatos. Porque esto de depredador todavía no me lo puedo hacer. Así que yo creo que asesinato encubierto, asesinato en caída y asesinato desde saliente. Ya está, ya me he puesto lo que me dijisteis. Ya está, ya tengo las habilidades de asesinato principales. Seguramente después irá por las de sigilo, las mejoras de invisibilidad. O, quién sabe, a las de depredador, que tienen pinta de que nos darán cuando lleguemos al árbol. Así que vamos a hablar con Ozkan. Vale, asesinato desde la esquina, desde en caída. Y asesinato, ¿cuál era el otro que he cogido? Esquina, caída y desde la cornisa. Por lo que he leído, el asesinato en cornisa, o sea, del asesinato en caída es caer y pulsar el botón de asesinar. Si no, no funciona. A ver, Ozkan, cuéntame. Y así, estoy en contra Lord Barrowman. Lo que? ¿Verdad? 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 ¿Verdad a la zías o sea? ¿Verdad o dio justen por un deseo de un deseo? Just like that. Well, I would have announced my visit with a hunting horn, but I left it in my other pants. Listen friend, if you really want to go there, I might just know how to get you inside. I'll explain, if you'd just be so kind as to bring me back a small souvenir in exchange. You wouldn't know how to get to the heart of the tree by any chance, because it would save me time. Ah, no. If I knew that, I would already have sold it myself. The heart of the tree. Well, just reach right in the tree and grab it, old son. Well then, okay, I'll see if I can find what you want. Spit it out. I know that Barryman has a secret room in his apartment, and I'd like to know what it's used for, or what's inside. For someone like me, that kind of information is worth big money. Hey, finding secret rooms is what I do. Listen. Every day, Barryman gets a delivery of huge chests containing his clean clothes, food from his personal reserve, and documents that he has brought up from the library. All you have to do is to get inside one of the chests and be delivered to his home. What do I look like? Pastrami? Then again, I got nothing to lose. What is it you need me to get? I don't know. Anything that looks expensive. I've never set foot inside the Governor's place, but there must be plenty. Ah, okay, I'll see. Will that be all, my Prince? No. There's a guy, Owen. The foreman of the reinforcement works. A crooked heart, like you and me. Except that, all of a sudden, the guy wants to go straight. He had a vision. You know the type. Anyway, I don't know what's bitten him, but he threatened to inform on some of my guys if I didn't leave him alone. I get the feeling that a friend of yours is gonna have an accident. Yes. But more than that, I want to make an example of him. Something that says, when you do business with Oskan, it's for life. Or death. Bring his body back to me, and I'll arrange a small show in public. Damn. Transporting a corpse. This is gonna cost you, buddy. I hope it's worth it. Sitting up to your ass in water all day long. Don't worry about that. I'll see you in phases that can be a bit tedious. So I think I'm going to see if... This is not enough to occur, right? Or, no, no, I've been before starting to grab the chapter, but it has been now. I'm going to try to make a short on the most appropriate ones. Perhaps if there's an interesting zone, it may be appropriate to show it. But, let's see what's going on here. Un corte here, and there, and there, and there, and there. I'm not sure about those, for those comments. That's useful and interesting that you can leave. De vez en cuando Venga, por lo pronto vamos a empezar Esto sí que no lo puedo cortar Es el principio de la misión Esto os lo vais a tragar Todo con patatitas Venga, a para allá Por supuesto Si no tenemos tampoco puntos de habilidad Que ponernos Llave maestra Cierto, es lo que tenemos que hacer ahora Robar la llave maestra De la habitación del Ganyan Igual es ahora Cuando nos pillan Me esperaba una introducción Un poquito más compleja En todo caso Empezamos con Un par de guardias Eso nunca es bueno ¿Y por aquí hay algo? No Vale, vale, vale ¿Y por aquí hay algo? ¿Y los bisquitos para ir con eso? ¿Qué? ¿Crees que estás en el mercado? No me hace mucha gracia La idea de que haya tantos charcos Pero bueno ¿Qué fue eso? Oh, no has oído nada No has oído nada Para variar Nada de nada ¿Dónde estamos? ¡Oh, las raíces del árbol! ¡Wow, sí que son profundas, ¿no? Entonces el árbol es sustancialmente Más grande de lo que yo me esperaba Mucho más grande De lo que me esperaba Ya me han jodido Para variar la costumbre Al menos, más o menos He pillado el punto de los contraataques Que al principio los contraataques Se me daban como la peste, tío La idea era matar al de la izquierda Pero no ha salido muy bien Ha cogido al de la izquierda Pero bueno, parece que No puedes matar en silencio Alguien justo al lado Y eso es cojonudo Porque normalmente En los juegos de sigilo Puedes matar a alguien A un guardia al lado de otro Que si lo haces en silencio Que está espabilado O sea, el que está dormido No se va a enterar Por lo menos aquí Sí que se enterarán Vale, mecanismo Hasta el punto 24 Por aquí podemos subir Pues vamos para allá A ver Algún chiquitín por aquí Que digas que sí, sí, sí Chiquitines, hogueritas Y oscuridad Un arquerito por ahí Un ballestero Uy, setas Oh, y me olvidaba Por supuesto De mirar donde está la reliquia Campanario En los muelles Curioso Hay una estatua Eso es un... Bueno Será un poquito complicado Ah, no, espera Las estatuas son las que hay En los lados de las esquinas Entonces podría ser Bueno, no sé Ya cuando lleguemos a los muelles Y lo encontremos Empezaré a pensar sobre eso Hacerlo antes me parece estúpido ¿Me ve? Vale Hacerlo antes Es un poquito Bastante estúpido Vale Un trabajador Un... Dos trabajadores Y un guardia Bueno, pues por ahora Bastante fácil Ya sabéis que no busco Las monedicas y demás Todo eso sí Lo voy a encontrar Sí Eso digo yo Sí Lo suficientemente lejos Como para que no me encuentres Rápido Bueno Esto parece bastante más viable Que el camino que estaba eligiendo La verdad es que al final Me he cargado a todos Los que había aquí abajo O sea, no he empezado a poner Don torrones Y no me han quedado más cojones Que matarlos a todos Así en plan violento Lo que pasa es que por aquí No hay camino Puta mierda es esta, tío Hace como que va a haber Un caminico por aquí Ah, bueno Bueno, sí que lo hay Sí que lo hay De abajo Nos revele a ese guardia Pero bueno Que he matado a todos Así de guays Espera, pero ¿Cómo me estás viendo? Hijo puta Tu puta madre Gilipollas Hay que venir aquí Con tonterías De descubrirme A ver Con la cantidad de tipos Que me he cargado Pues uno más No marca la diferencia ¿Qué queréis que os diga? Podemos apagar esto Lo apago por vicio ¿Vale? Eso que quede clarito Y de todos modos Vamos a hacer una pequeña sutileza Si es que puedo Lo que pasa es que no voy a poder Quería matar Ah, y a ese arquero Con un asesinato aéreo Pero pensaba que caía Mucho más cerca Y no cae tan cerca Así que no hay asesinato aéreo Para él Más que nada Porque nos dan un trofeo Por cada tipo de asesinato extra Que realicemos ¿Son esos dos los que hablan o...? Ah, no sé Vamos a abrir la puerta igualmente ¡Opa! Casi me descubren Bendito sexto sentido Anda que viene poco bien Soy un frasquito de curación también Vale, y ahora ya No, no, no Sal, sal, sal ¡Nayan! Sal de ahí Vale, perfecto Apagamos eso Apagamos esto Y por aquí entra un clon Eso es importante saberlo A esa cantidad necesitamos Una posición segura Para invocarlo Por ejemplo Aquí arriba Mecanismo Bueno, vamos a ir con el clon ¡No! Me he equivocado No sé por qué Es la segunda vez Que me equivoco ya Y le doy al gatillo izquierdo Y cuadrado automáticamente Sin pensar en lo que estoy haciendo Total que he tirado a la basura El bendito frasquito Que me he tomado antes No me vea Bueno, di que si descubren el clon Tampoco pasa nada El clon No pasa nada por descubrirlo ¿Hay aquí? Oh, un frasquito de ámbar Y una moneda Nos cuenta Solo el creador Puede cogerlo Que asco Aunque es lógico Entonces tiene que haber Una palanquita aquí o algo Mira, aquí está Entonces ahora Lo destruimos Y por supuesto Volvemos con sticks ¿Qué tal tendremos que encontrar? Al otro gacho No sé dónde está Creo que estaba por la derecha Vale, perfecto Si no lo hubiera matado directamente Y a la mierda Vale, no tenemos Por qué matar a este hombre Mira, guardo automático Perfecto Perfecto Un frasquito de ámbar Una monedita Y a este gacho ¿Hacia dónde mira? ¿Hacia una posición Un poco ventajosa para nosotros? No, pues mira Te vas a liberar, chaval Entonces esa es la idea De la que te libera Fíjate, soy buena persona Que hasta te voy a volver A cerrar la puerta Para que no notes nada Absolutamente nada Y luego cuando venga El guardia de turno Y diga ¿Pero qué ha pasado aquí? Tú digas La puerta no se ha abierto En ningún momento Y te quedes tan a gusto Y mientras tanto Nosotros pues por supuesto Vamos a seguir Yendo por el techo Que el techo ya sabéis Que es como El puto mejor lugar Del universo El techo Siempre el techo No puede ser que me haya visto Me habrá olido O oído Pero visto ni de broma Bueno, di que tampoco Cada vez hay menos posibilidades A la hora de maniobrar Por el techo Se van recortando ahí En vigas Y por lo tanto En ventajas para sticks Aunque aquí aún hay Suficientes vigas Para ir pasando De lado a lado ¿A dónde tenemos que ir? Por cierto Ah, mecanismo Mecanismo Vale Vamos a mandar un clon ¿O qué? Ya sé que el clon Se va a meter la hostia de su vida Pero no pasa nada ¡Hostia! Pues no se ha metido La hostia de su vida Como si nada hubiera pasado ¿Cerrarán la puerta ahora ellos? Sería bueno saberlo, ¿no? Ay, ya acabo de ver la monedica Que ya No No hay nada No hay nada La puerta se ha abierto sola Hasta han visto al goblin, tío Son muy lentos de reflejos, eh Yo si veo una especie de mierdecilla Amarillenta Que aparece de la nada Hostia Me preocupo un poco, eh Como mínimo Vale, ahora tenemos que bajar Vamos a aprovechar Aquí estas vigas Aquí este cajón No se ha movido nada ¿Qué has visto? No has visto nada, gilipollas Hostia, este Mira, ahí sí que ha tenido La vista un poco aguda, eh Otro a lo mejor No se habría dado cuenta Pero él Estaba ahí al loro Estaba ahí Te lo parece Espero que no se les ocurra Encontrar los cadáveres De sus compañeros fallecidos Sería bastante problemático Nada, nadie Gilipollas Madre mía Están ahora Puntorrones con el buscarme, eh Van a tener que empezar Aquí a matar A él y a mí a hostias ¿O qué? ¿Quién quiere ser el primero? Igual eres tú Vale, parece que no Va a ser complicado Pillar esa monedica Mierda Estoy bastante pillado Pero bueno Por otro lado Ahora podríamos Coger la monedita Si ellos se meten ahí Yo puedo pasar aquí ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho? ¿Ha escupido? ¿En serio? Eso no me lo esperaba Todos creen haber visto algo Pero al final Ninguno ha visto nada ¿Sabes? Súper ridículo Sube, añán Ha escupido dentro de la bolsa Tío, qué puto Tío más asqueroso Lo peor es que no he visto El botón de interacción Yo sencillamente le doy a Triángulo Para coger la moneda Pero ha escupido Qué puto asco De verdad Igual Igual he envenenado eso ¿No se muere ni nada? Se acaba de beber mi vómito Por lo menos, macho No me jodas Puto desagradable Le habrá gustado y todo ¿Ah? ¿Ondia? Cachondo, tú Digestión Mata a un enemigo Envenenando su comida Impresionante Cojonudo También Porque no tenía ni idea De que podía hacer algo como eso Vomitar en la comida de alguien Para matarlo Súper cachondo eso Súper cachondo Más árbol Perfecto Más árbol y más guardias Bueno, pues he podido pasar Toda esta zona Sin muchas dificultades La verdad No, pero estoy hablando de mierda Y todavía Ah, no Mis oídos están llorando Esta enfermedad Se sigue siendo peor Me he matado Me he matado Porque me he querido Agarrar a un bordillo Y me he caído al infinito Pero al pasar por encima de la tubería Es lo más fácil Que se puede hacer aquí Y ahora tenemos aquí Putos cucarachos Mapacio Verantes A lo lejos Aunque no he visto tampoco Muchos Muelle por allá Y por aquí podemos subir Un poquito más Epalere Igual puedo Oh, oh Igual aquí puedo Acometer un asesinato Ah, no puedo subir O sea, no puedo ir a la derecha Voy a ver Y aprovechar este hombre Para cometer un asesinato En caída Perdón Un asesinato desde De bordillo Esto fuera Para esperar un poquito Pero bueno No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada Por esperar Dos minutos Dos minutos Encima estoy cortando el vídeo Ahí para que no se os haga Muy tedioso Para omitir partes Que dices No, te vas Te vas Pues nada Te vas Te vas Por Dios No quiero saber ¿De acuerdo? No quiero terminar En la nena o menos Nunca mencionas A mí de nuevo Perfecto Ya está Ya está Me ha costado un poquito Esta zona sí que me ha costado Una mijica bastante larga Más que nada Porque ese guardia Que está justo ahora A la derecha Que ahora queda oculto Ese, bueno Digamos que He probado de hacer Un ataque aéreo Perdón Un ataque De caída No, un ataque de cornisa Lo he tirado Pensando que iba a caer En el agujero Donde están las cucarachas Pero ha caído justo En el bordillo Y lo han visto Y se han puesto todos En guardia Y bueno El resto ha sido Una violación muy bruta Vale Me esperaba algo Un poco más extenso Para que engañarnos Stix Pero se ve que no quiere Hacer algo más extenso Algo por aquí Digna de mención Sería duroso Vale A ver ¿Dónde estamos? Muelles ¿No? Muelles Efectivamente O sea Tengo que buscar Lo primero de todo La campana ¿Dónde está la campanita? No Y no me importa La campana Es para encontrar La reliquia Por supuesto Por si alguien lo duda Puede ser que alguien lo dude Pero buscamos Pero buscamos una campana Gigante Porque es muy grande Y una vez que encuentre la campana Seré bastante feliz A ver ¿Dónde va el gañón ese? ¿Aún irá justo a donde estaba yo ahora? No, en serio Necesito la campana Si no hay campana No hay fiesta No me voy de aquí Sin encontrar la campana Lo malo es que hay unos cuantos guardias Joder Qué barbaridad ¿No? Oh, oh Cuidado Ojo No, no Estoy Estoy visto y muerto Y voy y pongo un clon ¿Sabes? Como diciendo ¡Ay! Seguro que soy un pan del clon Antes que de mí ¿A que no me encuentran aquí? Bueno, me voy a tener que liar Ostias Creo que de eso no nos cabe la menor duda ¿Verdad? El que tenga alguna duda Está muy equivocado Cuidado con ese hombre ¡Ay! El del final no ha movido el culo ¡Ah no! Que está dormidito ¡Ay! Que adorable Está dormidito mientras sus compañeros trabajan Y ese está un poquito sordo Me encantan este tipo de momentos De como vuelvo lo haré pedazos Mientras estás a su lado Matando a su pobre compañero Una agonía insufrible Y el ¡Ay! 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 Y se murió Mira, estos sí que son sensibles A lo que sería el movimiento brusco Contra los cucarachitos Sí que hay que ir despacito Si no, sí que te escuchan Es importante tenerlo en cuenta Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No me ven No sé si se podrán matar, por cierto Sería interesante saberlo Venga, poquito a poco Poquito a poco Vamos, vaya Malo será que ahora me empiezan a disparar, tío Bien, bien Podemos trepar bastante Sigue subiendo sticks Antes de que reaccionen A tu presencia ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Cuidado Cuidado con lo que haces ¿No hay guardias? ¡Oh! ¡Perfecto, tío! Y lo más gracioso es que me he colado muchísimo Le he dado a parar la grabación Cuando quería darle a grabar Quería darle a F5 Y le he dado a F8 ¿Por qué? Pues por el retraso Es una cosa que me viene de vez en cuando Por eso que la capánica está ahí Por eso no la veíamos Lo cual parece bastante lógico Y por aquí, sin embargo, no hay nada Qué raro No haya ningún coleccionable Ni nada por aquí Pero bueno, mejor, mejor Así no me tengo que distraer Y podemos seguir trepando Escalando y matando En general Como concepto Matar como concepto De cocina moderna ¡Eh! ¡Fuck you! ¡Fuck you no! ¿Eres tú el tonto lava Que no se ha agarrado Cuando le he dado a la A? ¡Coño! Si tú no le das ¿Yo qué hago? Me chupo el dedo Tío Me digas ¡Fuck you! ¿Cuándo te has suicidado? Esto claramente ha sido un suicidio Derecho y derecho Yo no he tenido nada que ver Si Stix se empeña Es cosa suya Pero no le haré mucho caso A ver, venga ¡Coño! Esta vez sí que es culpa ¡No! Vale, pues yo Ho Ho Campana a la vista A ver cómo llegamos hasta ella Me he cargado a los dos ballesteros De los lados No me jodas Es que no hay manera de bajar Bueno, tenemos que bajar Un poquito hacia la izquierda Así que apaga Tiene un sitio para agarrarse Oh, otro ballestero, eh Bueno, yo creo que igual Dejarse No, es que es muy heavy Dejarse caer hasta ahí ¿Pero no hay más métodos? Qué miedo Vamos a probar Me parto las piernas ¡Venga, tío! ¿Cómo pretenden que baje de ahí entonces? Puede ser ¡Puta mierda! El otro está muerto, ¿no? Sí, espera Eh, sí, sí ¡No, no! ¡Sí! Sí, vengo de aquí detrás Y ahora vamos por aquí No, en serio ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Me dejan bajar por ningún sitio? ¿Tengo que bajar por cojones por aquí? Sí Tiene toda la pinta No puedo ir directamente a la A la chiquitina Pero mira, esto me viene bien Salto detrás Un poquito Vamos a dejar el cadáver ahí en medio Sin más Vamos a matar a este hombre también Ya un poquito es matar por vicio Que conste en acta Que esto ya es por Pura diversión No sé ni siquiera para qué va a ser esta palanca Pero yo le voy a dar caña ¿Por qué? Por lo que pueda pasar Imagínate que aparece un troll de las cavernas O algo así Pues si acaso lo voy a cerrar otra vez No vais a ser cosa que era Entre aquí Hasta Rita la canta ahora Parece que se ha puesto un poquito en guardia Pero no ¡Oh! Pues sí Me siento cuenta de milagro De puto milagro Porque he caído a su puto lado, macho No pasa nada Si nos ignoran Mejor No pasa nada ¿Quién está ahí? Vale, ahora sí hemos pasado, coño Vale, y me da justico para agarrarme Magnífico A ver, que aquí seguro que hay guardias Eh, no te metires ahora al vacío Que no es plan, Sticks Una parejita, únicamente No Te lo parece, te lo parece, te lo parece, te lo parece Menos mal que si ruedas les cuesta más verte No sé por qué, pero les cuesta un poquito más reaccionar Parece que se quedan un poquito en plan ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esa bola de mierda que se retuerce por allá a lo lejos en la entananza? No lo sé ¿Será simplemente una bola de mierda? Sí, será simplemente una bola de mierda Y ya les he olvidado de ti totalmente Vale, a ver Puzzle Vamos a revisar las pistas que disponemos Campanario Guardias Y al parecer Hay dos secciones diferentes No entiendo esto Estoy mirando la sección de la derecha O sea, estamos mirando el campanario ¿El campanario cuántas vistas tiene? ¿O no tiene algún tipo de marca? Vale, sí, es esta la marca distintiva Entonces el campanario visto de frente O creo que es visto de frente Y hay... Es que no sé la estatua si es en la esquina O dónde es Pero... Se supone que... ¿Qué? No he terminado de entender esto Ah, no, calla Que también se puede mirar desde aquí Desde ese otro lado La bola de mierda es un trasgo Correr tras él Ya me mato yo No os preocupéis Amigo... Vale Ahora lo entiendo Confieso que he necesitado ayuda Pero es que esto no es aquí La reliquia no está en el campanario He necesitado ayuda, insisto Lo que nos está diciendo esto Es que... Es en la zona del campanario Y lo que tenemos que ver es Desde un balcón La espalda de una estatua Y luego desde cada una de las posiciones Cada una de las estatuas del campanario Eso sucede No lo puedo enfocar En aquellos dos rinconcitos de aquí En estos de los... ¡Esto es del principio! Que hace tanto rato que hemos pasado Pues ahí es donde está la... La primera reliquia O sea, ¿qué hará? Retrofédete todo el camino Y consíguete la puta primera reliquia Qué pereza de volver para allá Pero... Es más o menos necesario Así que vamos a hacerlo Ay, Dios mío En serio Da por culo, eh Da mucho por culo Pero... Así es el juego No has visto nada Moverse... ¡Oh! Sí que has visto algo moverse Vale, lo admito Me he movido y me he muerto Pero no pasa nada Hostia, no, pero... Que pensaba estrictamente Que si te decían Que es en el campanario Es en el campanario No en la zona Toda la zona colindante Te dices No, 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 no En toda la zona No, pero a ver ahora ¿Cómo coño hago yo Para bajar hasta ahí abajo? Porque puedo bajar hasta abajo del todo Pero no quiero bajar tanto Otra opción que se me plantea Es un poquito más... Sí, me gusta más esta opción Es dejar un buscar por aquí Aquí me he cargado todo el mundo Así que no debería preocuparme mucho El que me encuentren Pero el resto de sitios no Así que vamos a ver Bajamos por aquí O lo intento Que es lo que cuenta Si es que se quiere volver a cargar Pero bueno, la historia Es que tenemos que llegar Allá abajo Vale Ya estoy por aquí Y efectivamente Bueno, desde aquí Vemos una estatua Pero... Vemos el espaldo de la estatua Lo que ya no te digo yo Es que veamos exactamente Esto es un poco raro Pero bueno, la historia Es que aquí botón No, pero en serio Es que ahora la pista Me tiene un poquito... Las... La que se ve desde detrás No termino de entender Ah, vale Se refiere a la que estaría... Ah... O sea, la que queda En el lado... ¿Qué más da, tío? Que he encontrado el puto botón Bueno, lo he encontrado Me lo han encontrado Parecido Y aquí se abre esto Y cogemos la estatuilla Tiquiti En serio Me da mucha vergüenza Haber tenido que buscar Ayuda para hacer esto Pero... A veces pasa que No encuentras las cosas O te ofuscas Pensando que es estrictamente En la zona donde te dicen En fin Creo que esto es un buen punto Para dejarlo Yo creo que en el próximo capítulo Con el tema de los cortes y tal A ver cómo me sale Voy a ver si edito el vídeo ahora A ver qué tal Queda esto Y a ver si agilizo un poquito La serie Paz Y mucho vicio Nos vemos próximamente Con más Sticks Master of Shadows Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!